Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, haz un milagro En esta misma hora, llámame hacia afuera Resucitame, vengo a ti Señor, cambia mi renueve Dame por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán Por el poder de tu amor